El fin del mundo y los misterios de la vida futura Tercera conferencia La resurrección de los cuerpos y el juicio universal Mirar, os revelo un misterio, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Al mismo toque de la trompeta, porque la trompeta sonará, los muertos resucitarán incorruptos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52 Parte Primera El mundo debe tener un fin Y ese fin no ocurrirá antes de la aparición del anticristo El protestantismo y la incredulidad rechazan la personalidad del anticristo Lo consideran como un mito Un ser alegórico e imaginario O mejor aún, no ven en este hombre de pecado Anunciado por San Pablo Sino al jefe de la lucha contra el cristianismo Al coriceo y al mesías de la masonería y de las sectas Surgido para conducir a la civilización a su apogeo Para librarla para siempre de las tinieblas de la superstición Es decir, para suprimir en toda la extensión de la tierra Toda religión positiva Y toda creencia revelada Pero entre las verdades que marcan el final de nuestros destinos en el tiempo Hay una que repugna especialmente a las pasiones humanas Que el racionalismo y el libre pensamiento No cesan de combatir a ultranza De la que hacen el punto de mira de sus sofismas más astutos Y de sus negaciones más desvergonzadas Esta doctrina, la más gloriosa y la más consoladora para nuestra naturaleza humana Es la de la resurrección futura de nuestros cuerpos Tan pronto como San Pablo tuvo la experiencia de Atenas La ciencia incrédula se dedicó a sofocar esta doctrina Bajo el peso de sus burlas y sarcasmos Tan pronto como llegó al tribunal del pretor Félix Al escucharle hablar Palideció y se sintió sobrecogido de espanto Mientras estaba hablando del juicio futuro Félix, temblando de miedo, le dijo Vete, cuando disponga de tiempo, te llamaré Resulta de este pasaje Y de otros muchos dispersos por las epístolas de San Pablo Que el dogma de la resurrección de los cuerpos Era el tema favorito y popular de las predicaciones del apóstol Lo expone atrevidamente entre los pretores En las sinagogas En el areópago de los sabios Y los filósofos de Grecia A los ojos de San Pablo Esta doctrina de la resurrección futura Es la base de nuestras esperanzas La solución del misterio de la vida El principio El nudo La conclusión de todo el sistema cristiano Sin él Las leyes divinas y humanas Quedan privadas de toda sanción Las doctrinas espirituales No son más que una inanidad La única sabiduría Es la que consiste en vivir y gozar como un animal Pues si el hombre no debe volver a la vida después de la muerte El justo Que lucha contra su propio corazón Y que reprime sus pasiones Es un insensato Los mártires que sufrieron por el honor de Cristo Y que se dejaron despedazar por los leones en los anfiteatros No son más que unos agitadores y unos perturbados Desde el momento en que se admite Que los destinos del hombre se circunscriben a la vida presente La felicidad aquí abajo No está más que en el materialismo Más descarado Y más abierto El único evangelio verdadero La única filosofía sana y racional Es la de Epicuro Que se resume en estas palabras Comamos y bebamos Pues mañana moriremos Para que las almas abandonen los deseos carnales Y se eleven a aspiraciones dignas de su origen celestial El apóstol no cesa de enseñar esta gran verdad Y al mismo tiempo saca consecuencias relativas A la dirección de la vida Y al gobierno exterior e interior de los actos humanos Nos dice Miren que les voy a revelar un misterio En verdad todos nosotros resucitaremos Pero no todos seremos transformados En un instante En un abrir y cerrar de ojos Al son de la trompeta Pues la trompeta sonará Los muertos resucitarán incorruptibles Y nosotros seremos transformados Pues es necesario Que este cuerpo corruptible Se revista de incorruptibilidad Que este cuerpo mortal Se revista de inmortalidad Entonces se verificará la palabra que está escrita La muerte ha sido devorada por su victoria En los versículos que preceden a los citados El gran apóstol explica No menos maravillosamente La razón teológica Y la enorme conveniencia De este misterio Del que Dios le ha nombrado Intérprete y pregonero El cuerpo del hombre Dice Confiado a la tierra Y depositado en el sepulcro Es parecido a un grano de trigo Se siembra en la corrupción Resucitará incorruptible Se siembra en la debilidad Resucitará fuerte Se siembra cuerpo animal Resucitará cuerpo espiritual El primer hombre, Adán Que fue un alma que recibió la vida El segundo, Adán Es un espíritu que da vida El primero, formado de la tierra Era totalmente terrestre El segundo, venido del cielo Es totalmente celeste Del mismo modo que hemos llevado La imagen del hombre terrestre También llevaremos la imagen Del hombre celeste Os digo esto, hermanos míos Porque la corrupción No heredará la inmortalidad He aquí una exposición hecha Por la mano de un maestro Clara, precisa Cualquier interpretación Que la palabra humana Intente añadir No serviría más que para Debilitar su energía Y su claridad Esta es también la verdadera fe católica La que la iglesia incluyó En el símbolo que recitamos Y que se canta en las iglesias Los días de sus solemnidades Creo en la resurrección de la carne Espero la resurrección La resurrección de los muertos San Atanasio En su símbolo Y el cuarto concilio de Letrán Expresan esta verdad En términos no menos precisos Y todavía más explícitos Dicen Todos los hombres deben resucitar Con los mismos cuerpos A los que estuvieron unidos En la vida presente En efecto Si nuestros cuerpos Después de haber disgregado Y de haber vuelto al polvo De donde habían salido No renacieran con la totalidad De sus miembros Con todos sus elementos Sustanciales Y constitutivos Si no reaparecieran Con el mismo aspecto Y los mismos rasgos faciales Hasta el punto De que los que nos vuelvan a ver El día del juicio Nos reconozcan inmediatamente Como nos reconocieron aquí abajo No podría llamarse Nuestro renacer Una resurrección Sino una nueva creación Es muy cierto Que en el juicio Seremos idénticamente Los mismos Que los pies que nos van a sostener Entonces Serán Los mismos pies que nos llevaron Y nos sostuvieron Durante nuestro exilio Durante los días De nuestro peregrinaje En el tiempo Que la lengua Que nos va a permitir hablar Será La que antaño Se desató Para la alabanza divina O para la blasfemia Que los ojos con los que veremos Serán los mismos Que se abrieron A los rayos del sol Que nos alumbra Que el corazón Que latirá En nuestros pechos Será el mismo corazón Que consumieron Los ardores Del amor divino O que se dejó devorar Por las llamas impuras De la voluptuosidad Esta Era la inconmovible Esperanza de Job Sentado en su estercolero Corroído por la podredumbre Pero con la frente Serena La mirada Radiante Atraviesa de un salto Su pensamiento Toda la duración De los siglos Sobrecogido por un Santo arrobamiento Contempla con la claridad De la luz profética El día En que sacudirá El polvo De su ataúd Y exclama Yo sé Que mi Redentor vive Que renaceré Del polvo Que seré De nuevo Cubierto por mi carne Y que veré A mi Redentor Con mis propios ojos Y no Con los de ningún Otro Esta La doctrina De la resurrección Es la clave De bóveda La piedra Angular De todo el edificio Cristiano El eje Y el centro De nuestra fe Sin ella No hay redención Nuestras creencias Y nuestra predicación Son vanas Toda la religión Se hunde Por la base Inútil Es nuestra predicación Inútil Es nuestra fe Los escritores Racionalistas Han pretendido Que esta creencia En la resurrección No estaba contenida En el Antiguo Testamento Que data Del Evangelio Nada es Más falso Es suficiente Recorrer La larga cadena De las tradiciones Mosaicas Y prestar oído A las voces De los patriarcas Y de los profetas Los vemos Estremecerse De alegría Y esperanza Con la perspectiva De la inmortalidad Prometida Saludar Esta vida nueva Que poseerán Más allá De la tumba Y que no tendrá Término Dice El libro Del éxodo Yo soy El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Y Jesucristo En San Mateo Se sirve De este pasaje Para demostrar A los judíos La verdad De la resurrección Y dice Respecto a la resurrección De los muertos ¿No habéis leído Lo que os dijo Dios? Yo soy El Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Pues no es Un Dios De muertos Sino De vivos La madre De los macabeos En pie En medio De la sangre Y de los miembros Mutilados Y esparcidos De sus hijos No se paralizó De espanto Y le dijo Al impío Antíoco Sábete Hombre desalmado Y perversísimo Que aunque tú Nos quitas La vida presente El Señor Del mundo Va a recibirnos A nosotros Que morimos Por sus leyes Y él Nos resucitará En el día De la resurrección Esta creencia En la resurrección No era para los santos Del antiguo testamento Solamente Un símbolo Una doctrina Especulativa Era su fe Fundamental Expresada Con hechos Con las obras De su vida Las instituciones Que nos dejaron Son la representación Y la figura De esta fe San Jerónimo Dice El primero de todos Es Abel Cuya sangre Grita al Señor Testimonio De su esperanza En la resurrección De los cuerpos Después Viene Enoch Arrebatado Para evitar Su muerte Es tipo E imagen De la resurrección En tercer lugar Sara Cuyo seno Estéril Y extenuado Por la vejez Concibió Y trajo Al mundo Un hijo Nos muestra La esperanza De la resurrección En cuarto lugar Jacob Y José Al recomendar Que recogieran Sus huesos Y los enterraran Con honor Manifiestan Su fe En la resurrección En quinto lugar La vara seca De Arón Que brotó Y dio frutos Y la vara De Moisés Que por orden De Dios Tomó vida Y se convirtió En serpiente Nos ofrecen Una sombra Y un bosquejo De la resurrección En fin Moisés Que bendecía A Rubén Y decía Que Rubén Vivía Y no moriría Jamás Cuando hacía Mucho tiempo Que había Abandonado Esta vida No es No es un testimonio De que deseaba La resurrección Y la vida Eterna Y si no se quiere Ver en estas Interpretaciones Sino Alegorías E interpretaciones Místicas Terminaremos Esta enumeración Con las palabras Precisas De Daniel Que no dejan Ninguna duda Sobre la fe Universal Y constante Del Antiguo Testamento En la resurrección Futura Dice Mirad Que la multitud De los que duermen En el polvo De la tierra Despertará Unos Para la vida Eterna Otros Para el oprobio Esta verdad Afirmada Por las escrituras Es proclamada En voz alta Por la razón Y la filosofía Cristiana La filosofía Abarca En su vasto Campo Todo lo que Toca A la naturaleza De Dios Del hombre Y del mundo Por tanto El dogma De la resurrección Se deduce Se deduce De las nociones Que nos proporciona La filosofía En los tres campos A los que se extiende Su dominio Y ejerce Sus investigaciones En primer lugar El dogma De la resurrección Se desprende De nociones Que nos proporciona La filosofía Sobre la naturaleza De Dios La filosofía Cristiana Nos enseña Que Dios Es la causa Eficiente Ejemplar Y final De todos Los seres Que hay en el mundo Los creó Libremente Con una soberanía Y una independencia Absolutas Y a todos Los ha marcado Más o menos Con el carácter De su semejanza Y de sus Infinitas Perfecciones Sin embargo El cuerpo humano Moldeado Por sus propias manos Vivificado Con su aliento Es el sumum De las maravillas La obra maestra De su sabiduría Y de su bondad Por la belleza Y la elegancia De su estructura Por la nobleza De su porte Y los esplendores Que lo iluminan El cuerpo Del hombre Sobrepasa En proporciones Infinitas A todos Los seres Materiales Salidos De las manos De Dios En efecto Mediante El cuerpo El espíritu Manifiesta Su poder Y ejerce Su realeza Tertuliano Dice El cuerpo Es el órgano De la vida divina Y de los sacramentos Es el cuerpo El que es lavado En las aguas Bautismales Para que el alma Reciba su blancura Y su claridad Es el cuerpo El que es ungido Por el óleo Y la unción Del Espíritu Santo Para consagrar El alma Es el cuerpo El que recibe La imposición De las manos Para que el alma Sea iluminada Y pueda derramar Bendiciones Es el cuerpo El que recibe La eucaristía Y bebe La sangre divina Para que el hombre Convertido En uno Con Cristo Y compartiendo Con él Su propia vida Pueda vivir Eternamente Es también El cuerpo El que eleva Las manos Para la plegaria Y el que se inclina Para la adoración Es el cuerpo El que se extenúa Con los ayunos Y las maceraciones El que se ofrece En holocausto En los patíbulos Y las hogueras El que se consume En el martirio Y ofrece a Dios Este testimonio De amor Que no es absoluto E irrevocable Hasta que es sellado Por la muerte Y expresado Por el derramamiento De la sangre El cuerpo Del hombre Instrumento De los trabajos Más heroicos Canal De todas Las bendiciones Y todas Las gracias Soldado Del testimonio Sacerdote Y altar Del sacrificio Esposa Virginal De Cristo ¿Será semejante A la hierba Del campo? ¿Sólo tendrá Un instante De brillo Y de vida Para convertirse En un puñado De cenizas En botín De los gusanos Y huésped Eterno De la muerte? Esto sería Una blasfemia Contra la providencia Y un ultraje A su infinita bondad El dogma De la resurrección De los cuerpos Se deduce De las nociones Que nos proporciona La filosofía Cristiana Sobre Dios Y en segundo lugar De las que nos proporciona Sobre la naturaleza Del hombre El hombre En efecto Se compone De dos sustancias El espíritu Y el cuerpo Estos dos principios Están unidos Por lazos Tan íntimos Y tan profundos Hay entre ellos Una reciprocidad Y una relación Tan estrecha Que sin la mediación Del cuerpo El espíritu Por sí mismo No puede ejercer Ninguna de sus operaciones Es semejante A un soplo Que no puede sonar Si falta el órgano A una lira Con las cuerdas rotas Y sin tensar Que no hace vibrar El aire Y permanece muda Sin acento Y sin eco Así El alma Sin el cuerpo No puede entrar En relación Con el mundo Exterior Y sensible No puede ver Ni oír No puede ejercer Su acción Ni su soberanía Sobre la materia Ni dominar Los elementos Ni saborear Los frutos Ni aspirar El olor De los perfumes Y la boca Y la boca Esta boca Que puede hacer Que se oigan Acentos De oro Que se ha abierto Tantas veces Para la enseñanza Y la alabanza De por sí No es más que un miembro Seco Y árido Del que el alma Ya no puede servirse Para mover los corazones E iluminar Los espíritus Sin duda Así lo enseña Santo Tomás Dios Después de la muerte Otorgará A las almas Separadas Una forma De existencia Que les permita Conocerse Hablar Y comunicarse Entre ellas Sin el auxilio De los órganos Corporales Que ya no tendrán Pero este será Un modo milagroso Excepcional Fuera de las condiciones Y de las leyes normales Del ser humano Lo que es cierto Es que Por ella misma Hecha abstracción De esta capacidad Que Dios En su omnipotencia Añadirá Después de la muerte A nuestro ser El alma privada De su cuerpo No es más que Una sustancia Mutilada Solitaria Excluida De todo comercio Y de toda relación Con el mundo De los vivos Por tanto Si me preguntan Por qué el creador Ha querido unir En el mismo sujeto Dos principios Tan dispares Con esencia Y propiedades Y propiedades Tan contrarias Como son El espíritu Y el cuerpo ¿Por qué no quiso Que el hombre Fuera Como el ángel Una inteligencia Pura? Les responderé Que Dios Ha obrado Así Para que el hombre Fuera verdaderamente El rey El compendio De todas sus obras Para que A imitación De Cristo Recapitulara En su persona La universalidad De los elementos Y de los seres Creados Para que fuera El centro De todas las cosas Para que Uniendo el espíritu Y el cuerpo El orden visible Y el invisible Pudiera servir De intérprete A ambos Y ofrecerlo Simultáneamente Al altísimo En su homenaje Y su adoración De esto se desprende Que si el hombre Debiera ser Despojado De su cuerpo Para siempre La creación Material Y visible Ya no tendría Mediador Ni pontífice Ya no tendría Voz Para dirigir A Dios Su himno De reconocimiento Y de amor Y el lazo Que une Los seres Inanimados Al creador Se rompería Para siempre Por tanto Si Dios Ha resuelto No reducir De nuevo Su obra A la nada Si esta tierra Santificada Por los pasos De Cristo Está destinada A subsistir Eternamente Radiante Y renovada Es necesario Que el hombre Renazca A una vida Futura Para reconquistar El cetro Y la realeza De ello Se deduce Además Que la muerte No es una ruina Sino una restauración Si Dios Si Dios ha decretado Que nuestra morada Terrestre Sea disuelta Un día No es para Quitarnosla Sino para Devolvernosla Sutil Inmortal Impasible Impasible De forma De forma semejante Dice San Juan Crisóstomo A un arquitecto Que obliga A dejar la casa Durante un tiempo Para volver a ella Con más satisfacción Una vez Rehabilitada Más luminosa Y más bella La conveniencia Y la necesidad De la resurrección Se desprenden De la naturaleza Del hombre Finalmente También Se desprenden De las leyes Y de la naturaleza Del mundo Esta primera parte Continúa Y concluirá En el siguiente audio